Un nuevo caso de saqueo se presentó en Tazajera Magdalena, un camión que transportaba medicamentos quedó varado en la vía que conduce a Santa Marta Barranquilla y fue saqueado por algunos pobladores del corregimiento. El camión que pertenece a la empresa Pharma Norte quedó inmovilizado al costado de la carretera debido a una falla mecánica. La situación se volvió incontrolable luego de que algunas personas llegaran al sitio no a ayudar sino a robar la mercancía. En un video que circula por redes sociales se puede ver la cantidad de personas que rodearon el vehículo se subieron al furgón y comenzaron a saquearlo e incluso se aprecia a una policía de tránsito grabando el momento con su celular sin poder intervenir. Personas con costales esperaban el momento en que los que estaban dentro del camión les pasara la mercancía que estaban robando. Varios con el rostro cubierto hicieron parte del crimen.